Muy buenas tardes, hoy es lunes veintitrés de marzo y bueno, el día de hoy estamos grabando aquí desde casa tu momento vi y bueno les voy a invitar a a que a compartir, ¿Verdad? Este un poquito de lo que es mi casa con todos ustedes. ¿Se acuerdan el día que estábamos hablando de los conexionistas? Bueno, esta es una colección de carritos que tenemos por aquí. Ahorita le voy a dar otro ángulo, también tenemos otros muñequitos y bueno, esta colección ya tiene muchísimo tiempo, o sea, siempre hemos tratado de buscar y obviamente pues de carritos y cositas que no se repitan, así es que bueno, ahorita les voy a dar una vuelta, un pequeño tour, por lo que es el, nosotros le decimos el cuarto de los carritos, es una pequeña colección y ¿Se acuerdan que Susana les había dicho que ella coleccionaba carritos? Bueno, pues esta es parte de su colección y obviamente, obviamente, pues vamos a hacer una pausa, vamos a detenernos y vamos a saber qué andamos haciendo con esto del coronavirus y que el coronavirus y que el coronavirus y bueno, todo mundo estamos hablando del coronavirus, pero realmente quiero saber, quiero que usted me diga en sus comentarios, el día de hoy me voy a conectar con todos ustedes porque este programa lo estamos grabando, lo voy a mandar obviamente a mis productores y lo vamos a ver todos y todas juntas el día de hoy, lunes 23. Bueno, le pregunto yo a usted, ¿Qué está haciendo y qué está dejando de hacer ahorita que está toda esta crisis del coronavirus? Pero también, bueno, les voy a dar unas recomendaciones y le voy a decir unos otros, por favor, no lo haga y por favor hágalo. Bueno, ¿Usted qué está haciendo? Yo procuro siempre traer un atomizador que yo me hice, por allí les puedo comentar de algunos videos que vi en el YouTube para hacer nuestro propio desinfectante de las manos. También tenemos otras otras cosas que nosotros sí podemos hacer como lavarnos las manos constantemente, ya sea que salgamos a comprar víveres o que dentro de nuestra misma casa de verdad por sanidad, cuando nosotros salimos y por ejemplo yo que manejo, este, bueno, trato de traer mis guantes de invierno, eso es lo primero, trato de traer siempre mis guantes de invierno y obviamente en cuanto entro en contacto con alguna cosa que, de las que voy a comprar generalmente de los víveres, este, bueno, pues me desinfecto luego las manos, el carrito de la, de donde compro las cosas también, digo, aparte que traigo los guantes, bueno, pues le echo y le echo y ya, este, voy y compro los víveres que necesito para, bueno, para llevarles a todos ustedes. De las cosas que le recomiendo que usted no haga, de verdad, se lo digo de todo mi corazón, no vea películas que ahorita están muy de moda, como, no sé, no las voy a decir, pero usted sabe cuáles, si usted tiene suscripción a la, de las películas del Netflix, ¿Verdad? Son las primeras que le sugiere allí, este, obviamente, pues hablan de contagios, obviamente hablan de, de, de muerte, de desesperación, entonces, yo creo que es una de las cosas principales que nosotros debemos evitar, evitar, entrar en este pánico colectivo pensando de, Dios mío, qué es lo que va a pasar, Dios mío, este, y si no salimos de esta, entonces, todas, toda esa negatividad colectiva que vemos a través de, de las películas, principalmente de las películas, obviamente, bueno, ya sabe usted que yo no tengo acceso, porque así lo decidí, ¿Verdad? Este, a las noticias y todo, luego, ahí me pongo a ver al primer ministro cuando sale en línea, y bueno, nos da, eh, nuestras recomendaciones, nos da esas palabras de aliento que a mí me encantan, y bueno, eh, pero trato de no estar pegada a las noticias de que si ya va en aumento, o que si ya descubrieron la cura, ¿Verdad? O sea, tratemos de estar informados, claro que sí, pero no empapados en esa psicosis tan terrible que es, eh, las noticias, los memes, tratemos de no engancharnos, y de no entrar en este pánico colectivo acerca del coronavirus. Bueno, en en la mañana tuve un excelente, increíble, de verdad, me encantó muchísimo una entrevista de radio con Adrián Pineda allí en en CHHA, y estábamos platicando, eh, acerca de las acciones que sí podemos hacer cuando queremos ayudar a las personas que están, eh, cerca de nosotros, este, o, o lejos, ¿No? Y le platicaba yo Adrián, bueno, es, eh, mantenernos en contacto, ya sea con una llamada, con un email, eh, con un correo electrónico, con, este, un mensaje de texto escrito, entonces, yo creo que sí hay muchísimas cosas que nosotros podemos hacer, eh, como lo he venido repitiendo, eh, desde la trinchera, ¿No? O sea, resguardarme en mi casa, tratar de comer lo más saludable posible, eh, yo les platicaba que tengo una homeópata, eh, a la que quiero mucho, y que ella, bueno, me había dado unos suplementos, eh, se llama Alejandra Villeda, así lo puede encontrar usted en su, en, en Facebook, ella está allí, Alex Gellman, Alejandra Villeda, eh, los voy a poner en los comentarios, y bueno, si usted quiere, eh, reforzar su sistema inmunológico, ella es una excelente homeópata, y le puede dar, eh, ciertas, eh, medicinas, homeópatas, obviamente, eh, que pueden reforzar su sistema inmunológico. Bueno, vamos a regresar, eh, con otro aspecto de esta colección de los carritos, que yo sé que a usted le va a encantar, y también, bueno, eh, espero que me diga usted cómo, qué está haciendo usted, eh, para combatir este, este miedo, este pánico del coronavirus. Bueno, mándenme sus comentarios. Nos encontramos aquí en Be Unique, en el 3590 de Rutherford. Los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos, como manicure, pedicure, corte de cabello, color, fat reduction, como creolipólisis, cavitación, y mucho más, que podemos ayudarte con tus eventos especiales. Si quieres lucir espectacular, en tu fiesta favorita, Be Unique. Tensiones de pestañas, tenemos microblading, tenemos lifting de pestañas, eh, y bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles para tus ocasiones especiales. En Be Unique no solo contamos con los mejores servicios, sino que también contamos con los mejores productos, tales como, eh, la línea Casmara de España y la línea de Diego Dalla Palma de Italia. Todos para cubrir las necesidades de tu piel. Los esperamos en Be Unique. Bienvenidos a Stream Beauty Center. De donde nuestro compromiso eres tú. Nuestro valor, la calidad, nuestro reto, los resultados, y nuestra recompensa, tu satisfacción. Bueno, seguimos aquí grabando el día de hoy, marzo 23. Tu momento vi desde casa. Ya sabe que necesitamos tomar todas las precauciones posibles, bueno, para estar seguros, para estar felices y contentos con nuestra familia. Y bueno, me fui a cambiar de playera, le voy a platicar por qué. Muchas veces, y es uno, yo creo que una de las enseñanzas que nos está dejando toda esta pandemia y todo este furor del coronavirus, ¿no? Siempre dejamos para después lo que nosotros queremos hacer. Siempre dejamos las cosas para un día más importante. Me voy a poner este vestido. No, no, lo voy a usar en una ocasión especial. Le digo una cosa, hoy es un día especial. Hoy es una, eh, una cita especial con usted misma. Si usted es de las personas que, como yo, siempre decimos, híjoles, que no tengo tiempo. Es que, ¿verdad? El día de hoy tenemos el tiempo para reflexionar, para hacer muchísimas cosas, porque yo he andado, bueno, eh, ayudándole a Susanita a limpiar todos estos carritos, a organizarlos, a ponerlos por color, por modelo. Bueno, como ya usted puede apreciar, eh, hay muchísimos y muchísimas cosas, eh, carritos, carrotes, super carros, y, y, bueno, monitos, eh, monititos, moni, no sé si alcanza a ver todos estos legos que están aquí. Bueno, muchísimas cosas, pero una de las cosas que me he puesto a hacer, aparte de usar todas las playeras, eh, que siempre digo para situaciones especiales, bueno, me las estoy poniendo, y ¿sabe qué? Lo estoy disfrutando, porque el día especial es hoy, así que aprovechelo. El otro día, eh, tuvimos una cena muy especial, Susana y yo, nos vestimos de gala, eh, y nos sentamos a comer en la mesa de, de la casa, prendimos velitas, hicimos una cena romántica, y ahorita le voy a presentar que, de qué hablamos, y que no, eh, 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 o sea, siempre, como le digo, ¿verdad? Siempre decimos, este, vamos a cenar a un lugar especial, pero a veces, este, nos dejamos llevar, ¿no? Por las cosas en el exterior, y ese día, bueno, pues nada más nos, como siempre, nada más nos teníamos una frente a la otra, y, y, y fue divertido, ¿no? Porque hablamos de cosas que a lo mejor, eh, nunca nos damos la oportunidad de platicar, pero, dentro de las cosas que yo le voy a sugerir que usted haga, y que es divertido, es, ya sabe, eh, y yo se lo he presentado muchísimas otras veces, el collage que yo cada año hago, no sé si se puede ver allí, creo que allí no le tapa a la luz, o sí, dígame usted si lo puede ver, bueno, estas son las cosas que año con año, bueno, ahí le voy variando, ¿no? Siempre tener presente, muy presente es algo que yo siempre hago, eh, tener presente a toda mi familia en todo lo que quiero, eh, que hacer, este, mi, eh, alimentación saludable, este, verdad, estar en, eh, ser feliz, tener fe, tener trabajo, disciplina, ¿qué más dice? Amor, acción, risa, la risa es parte indispensable, de veras, de, eh, nuestro día a día. Yo creo que una de las cosas que, este, debemos de, de cultivar el día a día, eh, es reírnos, ¿verdad? Ahí lo alcanza a ver mejor, bueno, pues ahí me tiene los lugares que quiero visitar, este, quiero comer comida saludable, quiero que mi familia esté, eh, unida, quiero, eh, seguir conservando este matrimonio por muchísimos años más, bueno, hablar de todos nuestros sueños y de todos nuestros deseos realmente nos ayuda a, eh, eh, a subirnos el ánimo, porque como yo les digo, esto es un bache, esto estamos pasando a lo mejor por toda esta crisis mundial, eh, que se está viviendo, pero, eh, esto va a pasar. En un mes, en dos meses, nos vamos a acordar de esto y vamos a decir, ¿sabes qué? Gracias a Dios, lo superé, gracias a Dios, ya quedó en el pasado, pero las enseñanzas que nosotros tengamos de cómo estamos viviendo esta situación es, eh, lo que nos va a fortalecer, lo que nos va a animar a salir adelante. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿tú cómo lo estás viviendo? ¿Estás haciendo algo de provecho? o te estás lamentando, ¿verdad? Eh, estás tirado en el sillón viendo series y series y bueno, ya les dije, ¿verdad? Las que no hay que ver, hay que evitarlas totalmente. ¿Por qué? Porque solamente nos va a crear una psicosis así de, Dios mío, de ansiedad, de tristeza, obviamente, de tristeza. Entonces, bueno, hay que ponernos a hacer cosas positivas. Eh, yo siempre le, a mí me encantan las fotografías porque a lo mejor yo soy muy gráfica, muy visual así de, de, eh, yo este que les acabo de enseñar, bueno, lo tengo frente a mi cama y todos los días, eh, mi primer ejercicio, eh, yo creo que ustedes también deben de tener esa hojita. No la traje ahorita, pero sí la tengo. Este, la hoja que nos dio el otro día que vino a visitarnos, Zayda Olvera, y que era de agradecimiento. Entonces, todos los días hago mi meditación de agradecimiento. Aunque esté todo este caos, eh, sigo agradeciendo, agradeciendo por las cosas que sí tengo y por las cosas que maravillosamente están por venir. O sea, eh, mantener nuestra actitud positiva siempre es importante. Y bueno, agradecer por las personas que Dios me permite servir en mi día a día. Y después me pongo a visualizar, a sentir de verdad, eh, que las verduras me gustan, este, que abrazo a mi familia, que, que los vuelvo a abrazar, que los vuelvo a ver, que los vuelvo a besar. Entonces, bueno, eh, eh, en esos primeros minutos de mi mañana es así como me preparo para, pues, para enfrentar el día a día. Entonces, eh, bueno, si usted no ha hecho aún su collage, no ha hecho aún, eh, hacia dónde se quiere ver, cómo quiere que sucedan las cosas, qué es lo que quiere, eh, para este año 2020. Bueno, lo invito a que saque, a que recorte las revistas, a que saque la cartulina. Y, eh, ahorita les voy a enseñar otras fotos, eh, reveladoras. Este, me va a ver como nunca me ha visto. Y, este, no se despegue. Ya sabe, comparte el programa y dele like a 2EnLíneaTV y a Tu Momento Vi y comparte el programa. Regresamos en un segundo. Bueno, continuamos aquí con el programa de Tu Momento Vi y, bueno, les voy a enseñar unas fotografías de cuando estaba chiquita y que esto es para mí, bueno, uno de mis ejercicios, yo creo que, eh, de los más importantes para no entrar en pánico. Bueno, aquí estoy representante, fíjese cómo desde chiquita empezaba yo, ah, con mis dotes de actriz. Aquí estaba representando, eh, al angelito. No sé si lo puedan ver. Este angelito, eh, ya era, ya era yo. Aquí estoy en el bosque de Chapultepec. Bueno, para mis amigos los chilangos con mucho cariño, este, aquí está, eh, aquí estamos en el bosque de Chapultepec. Aquí estamos, ya sabe, la típica foto en, en Navidad con el Santa Claus. Bueno, mi mamá siempre nos traía súper bien vestiditos, así, este, bañaditos, limpiecitos, todo. Aquí estoy soplando las velas de un pastel. Mi mamá nos hacía unos pasteles riquísimos con un betún de mantequilla. Y aquí es una foto de cuando estaba en sexto año. Y le platico yo a usted, para mí es muy importante, por ejemplo, todos los días ver esta niña, eh, que se llena de esperanza y de sorpresa al, al, de deseo al, eh, soplar las velas de su pastel, esta imagen, bueno, todas las imágenes tienen un algo especial para mí. Y sobre todo, eh, mi ejercicio que les quiero recomendar a todas ustedes es, busquen una imagen de cuando ustedes estaban chiquitas y abracen a esa niña. Yo les platico que yo todos los días me hago, eh, así le digo yo al ejercicio, eh, plastilina, ¿no? Entonces, yo voy y abrazo a esa niña y le digo, Belia, todo va a estar bien, todo va a estar bien, o sea, me, me aprieto, me aprieto mi, mi cuerpo, ¿verdad? Y me digo, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Y eso le garantizo yo a usted que lo va a calmar, que la va a calmar. Usted se va a sentir mucho mejor, de verdad, eh, practique la plastilina, la plastilina, ¿verdad? Usted misma, sí, abrace su cuerpo y dígase, va a estar bien. Yo es uno de los ejercicios que le recomiendo y que más hago. ¿Por qué? Porque, eh, como le digo, nos atacan las noticias, las películas feas, horribles que están ahorita promocionando y que solamente siembran pánico. Entonces, esta es una de las mejores maneras que yo conozco, eh, para abrazarme, para contenerme, eh, para llenarme de luz, de fe, de esperanza, de amor. Obviamente, pues, no le, no le quiero decir tampoco que, eh, este, que nos alejemos de, de todo eso y que nunca volvamos a ver, este, malas noticias, sino, bueno, pero no, no se contagie, eh, no deje que su imaginación empiece a llevarlo por el lado negativo. Hay que estar siempre, siempre positivos, incluso ante esta situación tan difícil. Bueno, otra de las maneras que yo tengo para divertirme y, eh, que le cuento usted parte de mi intimidad en esa cena. Bueno, yo me fui al, eh, al baúl de los recuerdos y entonces yo empecé a sacar muchísimas fotografías. Ahorita, por la luz, no es que se vean tanto, pero se las voy a ir mostrando poco a poco de manera que se vean. Bueno, esta, esta fotografía, esta fotografía, ahí se ve mejor, esta fotografía, esa greñuda pegada allí a la pared, bueno, soy yo, es en uno de los, este, campamentos de verano que nos mandaban mis papás y, bueno, esa greñudita de allí, eh, de la, eh, suéter, no, del chalequito amarillo, bueno, soy yo, la de enfrente es Gaby, mi hermana, quien le mando un súper abrazo. Que ya la conocieron, porque estuvo ella en el de Aguascalientes. Ah, bueno, fíjese nada más, esta es, eh, de cuando cumplí quince años. Ojalá que sí la pueda ver. Esa del vestido blanco, obviamente, pues, soy yo. La de Rosa es Perlita, mi hermana, la que hoy es angelóloga, angelóloga. Bueno, ellas son mis hermanas y obviamente mi mamá. Y entonces, yo saqué todas estas fotografías del baúl de los recuerdos y, claro, cuando, cuando yo le empecé a platicar a Susana acerca de todas estas cosas que yo he vivido en las ciudades, en los países en los que he vivido, bueno, es una manera de, eh, de conocernos mejor. Le voy a presentar otra fotografía. Mire, así estaba yo de greñuda antes también. Ojalá que sí se pueda ver. Bueno, esa soy yo también hace algunos kilos. Ah, miren nomás esta. ¡Claro! Miren nomás. ¿Qué tal? ¿La puede ver? Bueno, así de delgadita estaba. Ok, le voy a enseñar otra. Pero, ¿sabe qué? Yo creo que ante tanta exposición de mi persona, yo creo que usted debe de mandarme también sus fotografías que saque de su baúl de los recuerdos. Mire, esta fue la primera vez que fuimos a Disneylandia. Como familia, ahí está mi papito lindo. Ahí están mis hermanas, mi mamá. Bueno, ahí estamos con Mickey Mouse, ya saben. Este, ¿qué más le tengo por acá? Ah, miren, esto es una foto con toda mi familia que estamos allí. Ojalá que mis hermanos no se enojen que los estoy exponiendo aquí a, a la, bueno, esa, obviamente la de verde soy yo y ya saben, mis otros hermanos. Eh, miren mi cara de morticia. ¿Qué tal? A ver, ¿me alcanza a ver? Sí. Ahí está mi tío Fernando, a quien le mando un súper saludo. Y esa del saquito plateado soy yo. Véame, la uña larga, el manicure, todo. Además, estaba muy blanca. Eh, esta soy yo en una vez que nos fuimos a la playa. En total libertad, feliz de la vida. Mira, miren nada más, así, amando la vida. Yo creo que esta debió de ser hace unos, no sé, unos 12 años. Este, no sé si usted puede ver, pero yo sí de cerquita. El celular que traía, yo creo que esta fotografía hace unos 12 años, porque el celular que traía era de esos, este, flip, flip phones, este, de los que se doblaban. Entonces, esa es súper, súper vieja. Bueno, ¿qué tal está? Aquí es cuando me gradué de la escuela. Ya lo vio, ok. Vea qué bonita estaba. Bueno, sigo estando, pero ahora tengo el cabello blanco y es una, una belleza diferente. Bueno, eh, se las voy a pasar rápido, pero mire, esto es lo que me acompaña todos los días. Esta es una escritura que me mandó mi mamá, que dice, mi criatura, no le entiendo nada, porque algo me habían escrito así en inglés, se la voy a enseñar. Pero para mí, eh, es esto que me dio mi mamá, este, que me escribió por ahí por el Facebook y las cartas, los emails que, eh, tengo de mi papá, bueno, es, es lo que más atesoro. Mire esta, que andaba en el rancho dándole de comer a las vacas. Pero vea usted mi combinación entre pants morado con la camiseta verde. Híjole, qué atrevimiento el mío ante la moda. Mire, qué tal esta. O sea, esta es, andaba yo colgada en un árbol. Dios de mi vida, la bendita juventud. O sea, son las cosas que nos dan el permiso, eh, de vivir el día de hoy. La satisfacción de estar tan contentos. Le voy a mostrar esta de cuando iba yo a la escuela. Mire qué bonita. Me ponía una boinita que es sexy. Bueno, pues ahí andaba. Este, ah, qué tal. Este, le voy a cortar el video, pero le voy a enseñar una donde me rapé el cabello. Espérenme y ya regreso. Bueno, seguimos aquí mostrando las fotografías comprometedoras y le voy a mostrar esta. Mire, en una ocasión, bueno, ya vio qué largo tenía el cabello. Bueno, pues así, así de largo tenía el cabello y así me quedó el cabello. Pues fíjese que sí, un día, eh, me corté el pelo, me rapé la cabeza. ¿Qué estaría pensando? La verdad ni me acuerdo, pero de verdad, eh, este, ya está. Me escribí ahí en la cabeza, nos lleva la pelona, pero, este, mire nada más usted, vea usted, pero ¿sabe qué? Son las cosas que el día de hoy, eh, me divierten, me enorgullecen, este, cuando vi la foto, la pasada donde estoy colgada del árbol, este, me encanta porque, bueno, hasta ahorita, o sea, me sigo riendo. ¿Qué andaría haciendo yo? ¿Qué estaría pensando? La verdad, no lo sé, pero le aseguro que estaba muy, muy divertida. Mire usted cómo me veía hace algunos kilos. Muy bonita, muy peinadita. No siempre fui greñudona. Este, mire, otra, salió otra de cuando, eh, cumplí quince años con Perlita, mi hermana. Este, bueno, ya sabe, mi amadísima esposa y yo haciendo, eh, cata de hot dogs, o qué estamos comiendo, sí, hot dogs, o no sé qué estamos comiendo, también muy, muy divertidas. Y, bueno, mire, mi mamá y yo, en una vez que me vino a visitar, y le voy a contar, esos zapatos rojos, los encontramos en una Goodwill, en una Value Village, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y de verdad, en el momento en que yo los vi, dije, wow, estaban allí nuevos, empaquetados, con su etiqueta, preciosísimos, unos zapatos rojos increíbles, y yo creo que es parte de los tesoros que yo tengo, ¿no? Cuando estoy, a veces, bueno, ya sabe usted que, que, como a todo el mundo, y yo lo digo abiertamente, a veces me dan depresiones, ¿no? ¿Por qué? Porque, este, bueno, bueno, le cuento que perdí a mi papá el, el año pasado, fue un momento difícil, pero, eh, hago todas estas cosas para, eh, no caer en, en el, en el bache, en el hoyo de la depresión, entonces, yo le cuento a usted que si ahorita usted está pasando por un mal momento, eh, por esta ansiedad, por esta desesperación, y necesita con quién hablar, bueno, háblenos, aquí estamos en tu momento, vi, para escucharte, cuatro, uno, seis, ocho, tres, seis, cuatro, cinco, seis, ocho, ya sabe que me puede encontrar como Belia Romo en las redes sociales, oiga, y otra de las cosas, ah, espéreme, porque tengo que hacer mi comercial, pero este, porque ya sabe que Dignity Memorial me patrocina, y bueno, es un, para mí es una de las mejores maneras, eh, de aliviar el dolor que siento, eh, por la, eh, pérdida de mi papá, y, y ayudar a las familias a planear, eh, una partida que es inevitable, yo creo que es lo único, y los impuestos, benditos impuestos, eh, que tenemos seguro en la vida, entonces, si usted está planeando, eh, a futuro, ¿verdad? Claro que sí, este, comprar sus servicios funedarios, bueno, pregúnteme, estamos a la orden, nosotros seguimos trabajando, bendita tecnología, que nos permite llegar hasta sus hogares por medio de una videollamada, ya me conoce usted, soy Belia Romo, de Dignity Memorial, y estoy para servirle y contestar todas sus preguntas, bueno, muchísimas gracias, y si usted tiene, eh, no sé, alguna pregunta acerca de nuestros planes de pago, del tiempo, de los servicios que nosotros ofrecemos, bueno, llámenos con muchísimo gusto, estoy en el 416-836-4568, y bueno, otra de las maneras más maravillosas que yo tengo para, eh, combatir, de verdad, eh, la depresión que me dio después del fallecimiento de mi papá, es este libro de mi queridísimo amigo, el doctor César Lozano, que dice, una buena forma para decir adiós, si usted perdió un ser querido de verdad, de corazón, le recomiendo este libro, es, es maravilloso, y bueno, ahorita que hemos tenido, o que tenemos tanto tiempo, para, pues, para hacer muchas cosas, de todas las cosas, eh, otro que yo estoy leyendo, y que me encanta, es, eh, cinco heridas, las cinco heridas, las cinco heridas que le impiden ser uno mismo, y bueno, es un tema, eh, muy, muy profundo, porque nos da la oportunidad de reflexionar acerca de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y de lo que nosotros creemos que como nos marcó en nuestra infancia, que es lo que no nos permite ser felices, entonces, bueno, eh, se lo recomiendo mucho, se llama las cinco heridas que impiden ser uno mismo, que esas cinco heridas son, eh, rechazo, abandono, humillación, traición, e injusticia. Y aquí es, eh, muy importante que lo leamos con detenimiento, porque nos habla de que cada una de estas heridas, este, determinan el día de hoy cómo somos, pero también cómo somos físicamente, entonces, este, bueno, si nosotros tenemos algún problema de salud, eh, también hace referencia a este tipo de libros, que siempre es una ayuda. Eh, otro de los libros que me encanta y que también estoy leyendo es el diccionario de la felicidad, este me lo recomendó, eh, Zayda Olvera, que de verdad, eh, nos explica las palabras, nos explica, pero más allá de las palabras, yo creo que es el ejemplo que nosotros queremos dar acerca, eh, de todas estas palabras de generosidad, de alegría, eh, y cómo se manifiestan en nuestra vida. Y bueno, otro de los libros que estoy leyendo, porque obviamente, pues, tenemos muchísimo tiempo, es, este, Our Iceberg is Melting. Eh, este libro se trata de cómo cambiar, cómo adaptarnos en todas las situaciones que estamos viviendo. Eh, se lo voy a poner aquí, este libro es súper, súper interesante, se los recomiendo de verdad a todas las personas, a todos los, eh, profesionales, a todos los vendedores, a todas las personas que realmente, eh, queremos hacer un cambio. Y cuando nosotros nos adaptamos a los cambios, bueno, son las personas que sobreviven. Le contaba yo que, que, bueno, que estoy leyendo todos estos libros, pero a mí me gusta tener, eh, un apunte de todo lo que estoy realmente entendiendo, digiriendo de los libros, digiriendo de los libros, y, y, bueno, cuando se acabe el año, yo guardo, pues, todos mis, mis diarios, mis agendas, ¿no? Entonces, eh, al paso del año, en el siguiente año, así, me gusta ir a revisarlos y, bueno, saber qué cosas he superado, qué cosas, eh, he vivido y he aprendido de ellas. Y yo, de verdad, de corazón, les recomiendo a todos ustedes que, que muy pronto, eh, le vamos a dar la vuelta a esta hoja, a esta hoja arrugada, a esta hoja, eh, que está marcando parte de nuestra historia. Entonces, es importante que lo que nosotros escribamos allí, eh, en un año, le garantizo yo a usted, eh, que vamos a hacer el doble de felices, porque vamos a considerar este momento de trago amargo, eh, como una prueba superada. Entonces, eh, dele, dele vuelta a la página, o, o, más bien, le digo yo, muy pronto le vamos a dar la vuelta a esta página, a este capítulo, eh, de tensión, ¿verdad? Pero nos ayuda a valorar lo que sí es importante para nosotros. Bueno, soy Belia Romo de Tu Momento Vi, escríbanme, mándenme mensaje, eh, ya sabe que estoy en las redes sociales como Belia Romo, o nos puede escribir aquí, a 2enlineatv y a Tu Momento Vi. Les agradezco infinitamente el favor de su atención, y si puede usted, comparte este video. Le agradezco y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. 2 en Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como 2 en Línea TV. Porque 2 es mejor que 1. Por eso ustedes y nosotros somos 2 en Línea. 2 en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital. 2 en Línea TV. 2 en Línea TV. 2 en Línea TV.